No, what are you doing you, you are fucking cheating man, what the fuck, you think that is funny or what the fuck, fuck you bastard, fuck you Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo o incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti Tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club que además de daros un 15% de bonus tenéis el mayor evento de la historia de Skin Club, link en la descripción Bar Boys, bienvenidos a nuevo vídeo, volvemos y como ya he dicho la serie está siendo bestialmente apoyada pero es que es normal porque pasan cosas surrealistas Soy ese youtuber que después de haber visto muchos hackers de Counter Strike ha tomado la decisión de dejar de ver hackers, crearse una cuenta desde cero y meterse directamente contra gente que posiblemente use hacks Estoy pillando por todos lados y diréis, en serio, esto es lo que pasó en el último episodio, se sabe raro Nada, cero por ciento Va cargado, va cargado ¡Ah! ¡Ah! ¿Habéis visto eso? Es imposible Nada, cero, es que no me da tiempo ni al per-fire ¿Pero qué es eso? ¡Ah! Le he metido, le he metido 38 en 2 La flash le afecta Nada, ¿qué le va a afectar? 40 en 1 Ah, cero ¿Qué hago contra eso? ¿Qué hago contra eso? Nada, nada, sí, ya, en el segundo episodio nos tocó contra un hacker El tema es que este episodio está ahora mismo y lo estáis viendo porque en el anterior os dije que si llegábamos a 15.000 me gusta y todo el mundo se suscribía en 24 horas Habría nuevo vídeo, así que aquí estamos ¿Qué os voy a mandar para el siguiente? Faena, deberes, chicos, deberes, si no, suspendéis Todo el mundo, si queréis, una cuarta parte Porque yo sufro aquí De verdad os lo digo, sufro, lo paso muy mal Si veo que este vídeo pasa a los 15.000 me gusta en 24 horas Y todo el mundo se suscribe al canal 24 horas os doy Habrá una quinta Ah, no, habrá una cuarta, qué coño Hostia, no vamos a saltar pies de gigante Bueno, mapita El último día jugábamos, si no recuerdo mal, un inferno y un tren Ah, en cobblestone nos tocó un chetao Vamos a repetir los mismos, ¿vale? Son como mis mapas favoritos Puedo meter un rialto de por medio Y un nuque Pero también os digo que igual que en tren y cobblestone, inferno Por el tiempo que llevo jugado Sí que es verdad que puedo tirar del carro bastante a mi compañero Que en cierto modo ha habido mucha gente Que no le ha acabado de convencer la serie Porque obviamente cuando no tocan chetos Es verdad que jodo un poquillo Porque, joder, le saco nivel Pero al fin y al cabo, en el momento que me den rango Se acabó el problema Vamos a llegar a global elite Y vamos a abrir cajas en la cuenta Y vamos a hacer de todo, macho Esta cuenta va a ser la hostia La hostia Estoy enamorado de esta cuenta Mirad mi inventario No tengo nada, por favor Como me decís vosotros Dame una skin Dame skins, macho No tengo nada Soy un tieso pelo Speedy, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Aquí andamios Hostia ¿Qué opinas del mapa de nuque? ¿Te gusta? Se le ve bastante fresco, la verdad Chavales, mapita de nuque No es uno de mis mains Pero vamos a ver qué es lo que nos encontramos Aquí los hackers puede ser descomunal Ojo A ver qué tal voy de ahí No he calentado, eh No he calentado Igual que en el primer episodio Tuve que subir al nivel 2 Hoy no Chavales ¿Os ha puesto speedy algo del calentamiento? Decídmelo por los comentarios Jijiji Soy un poco traviesi Mochita pa' ti ¡Oh! Toma I'm hacking A ver, comenzamos 902701 O sea, mi colega es una mierda Wow Bro, ¿te encuentras bien? ¿Puedo ser tu amigo? Hello Hello, team How are you, man? Ah, nice Thank you Bro Me ha cargado mi colega What the fuck ¿Qué machetos? Mira eso Mira qué cosa Ah No, 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 no Me niego Me niego a jugar esto Van dos cargados Me niego a jugar esto Hacker contra hacker No me lo creo en primera persona Es de locos Es de locos Es de locos Es de locos Es la mejor serie del mundo Me muero Me muero Me muero Hola, mi móvil Tengo que hacer una historia para el Instagram Tengo que hacer una historia para el Instagram Mirad esto Atentos Estoy jugando con este señor ¿Qué lleva, chetos? ¿Qué va a cargado? Bueno ¿Y qué hago yo? Si el equipo enemigo va cargado también Que va cargadísimo Es bastísimo Yo quiero que me maten Yo quiero espectarlo Es buenísimo Mira qué tap ¿Cómo se abren? Toma Uy Pensaba que había sido yo Bro Llevar la bomba Vamos, games Vamos Bueno, a ver Yo soy buena persona El noham este Va cargadísimo Denunciamos por hacks Una Denunciamos por hacks Otra Y voy a hacer Lo que todo buen jugador Tiene que hacer Toma ¿Qué estás haciendo? No ¿Qué estás haciendo? Tú estás malo ¿Qué diablos? ¿Crees que es divertido? ¿O qué diablos? ¡Claro, chico! ¡Claro, chico! ¡Mirad en la mierda! ¡Moder, chico! ¡Lleva el juego! ¡Estás malo en el juego! ¿Qué? He matado al hacker He matado al hacker ¡He matado al hacker! ¡Eh! Niño de mierda ¡Vamooos! ¡Bonito! You see, you can play Wow, why Kill me, motherfucker Mira, mira, mira Cómo se va Inútil Me cago en la p*** Cómo se sale de aquí Va cargado, chaval O sea, me toca con un colega cargar Get game sense Lo voy a plantar Ay, que no me acuerdo de plantar A la cama, tal Estoy muerto ¿Recordáis cómo está el escuadrón Calvición, no? Así me va a quedar yo, calvo Con esta serie me quedo calvo Dios, qué horrible Horripilante ¿Cómo voy? En muertes, 1-0-4 Va cargadísimo, tío Ven aquí, ven aquí, maldito sapo Uff 7-3-3-3 Low Hostia Hostia, yo es que veo esto y me pongo nervioso Es que estoy jugando con él Es que no lo estoy expectando Es que esto es en directo ¡Hijo de p***! ¡Es de locos! Game, game se ¡Ay! A través en la cabeza, buenísimo, bro Can you give me the hacks? How old are you, mate? I don't speak English Ah, you don't speak English Hablas español porque de esta manera me puedo cagar en tus muertos Ah, portugués Obrigado Feels the put Yes, I'm feel the put Eh Te voy a hacer un favor Hostia, cómo va, chaval Míralo ¡Hola! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! Lo vamos a perder, tío Eres malísimo hackeando Macho, el otro va a 10-3, tío Yo he matado al hacker He matado al hacker ¡Hola! Un p*** monumento ya Ah, y le he dado 73 Que si le llego a dar mocha Me reportan por hacks ¡Míralo, míralo cómo va haciendo Bunny! ¡Hijo de cosa! Claro, ¿pa' qué flashes, no? Mátalo Te ha dado, te ha dado, eh Te ha hecho cosas Buah Estoy enrayadísimo Me la va a pegar Yo no llevo chetos, eh Que no le meto ¡Hombre, ya! ¿Dónde estás, puto bastardo? ¡Eh! ¡Ah! Nada, ¿por qué me esfuerzo? ¿Por qué me estoy esforzando? Bro Win, win The game ¿Sabéis por qué no lo mato? Ah, me pone ok Hostia, qué ganas de darle una mocha Es que me banean, tío Me banean Me banean, eh ¡Oh, hit shot! Yo, bro How are you? What are you doing? Killing you You are hacking Wow Nice hat Wow Wow Why are you using hacks? ¿Por qué estás utilizando chetos? Niño Nah, a mí me van a acabar echando esta partida, tío Es que me van a echar ¿Qué te pasa? A ver, un momento Un momento, un momento, bro Ahí Ahí tienes que apuntar Muy buena Y no os copen Ok, thank you so much Thank you I'm fucking global in my real account I create this account for See, people like you Using hacks You are a fucking bastard Es buenísimo, de verdad Yo quiero ser como tú Your father and your father Your father and your father Tonight, tonight Blah, 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 blah ¡SUSTA! Mi intención con esta serie era siempre subiros dos partidas Creo que hemos tenido suficiente con esta 15.000 me gusta y todo el mundo suscrito en 24 horas para el siguiente episodio de Hack tras hack, tras hack y tras hack Increíble Pues nada chicos, yo hasta aquí el vídeo Creo que he tenido suficiente hacks para 2, 3, incluso 4 días Así que vosotros tenéis solamente un día Para 15.000 me gusta y todo el mundo suscrito Para que en unos pocos días Haya siguiente episodio de Hackers Está siendo un show De verdad, está siendo un show Estoy... Bueno, a mí me van a banear 7 días en esta cuenta Si no, ya lo veremos ¡Nos vemos! Adiós ¡Suscríbete!